super buena animal amigos miren eso ahí está amigos 31 y medio vamos a poner un pinfish amigos a ver qué pasa bueno amigos aquí yo tengo también una picada vamos a ver si qué es ahí va amigos ahí va ahí está amigos ahí tengo uno amigos vamos a ver miren esto amigos ahora sí escuchen ese carrete como sale ok ¡Suscríbete! Este está bueno, este le estoy tirando por encima de los 30 Ahí ya lo tengo amigos Vamos a ver Ahí está amigos Este está por encima de los 30 amigos Vamos a medirlo 31 y medio, 31 y medio Ahí está amigos Vamos a soltarlo Sigamos con un camarón amigos Ahí hay algo bueno amigos Ahí está amigos Otro más Vamos a ver si lo podemos sacar por aquí Miren esta vuelta Esta vuelta aquí está mala Este pareciera que está hasta en medida amigos Creo que tengo uno en medida Vamos a ver Todavía no lo tengo amigos Este está más chiquito amigos Pero al parecer si está en medida Miren amigos Bueno amigos Yo realmente Está muy lejos esto aquí Yo no me lo voy a llevar Este debe estar en regulación Este debe estar en medida Pero igual lo vamos a soltar Ahí está Muy buena esta Ay me lo he mozado Ay me lo he mozado Ay me lo he mozado Así es PABÓ verbales está muy bueno amigos aquí está otra más miren la tercera mía hoy sigamos a ver si podemos coger más aquí me pareció ver algo y ahí está ahí está ahí está ahí está amigos la otra sigamos sí amigos sí pero me está llevando a mí mira se fue vamos a ver si encontramos algún otro pinfish aquí o si amigos hay otro más sí vamos a ver ahí está ahí está ahí está ahí está escuchen ese carrete amigos cómo va guau pues me está llevando para atrás de nuevo amigos me está llevando para atrás amigos i vamos a ver me ha hecho caminar esto amigos wow miren esto si amigos y sigue para atrás wow wow amigos me está llevando completamente a donde ella quiera ir amigos ya de aquí no nos movemos wow si quieres seguir amigos y La ciudad de México Ya la vi amigos Va por arriba del agua ya Ahí viene amigos Wow, me corretió Me corretió por todo esto aquí amigos Está buena Miren eso amigos Y velo Esta es la número 4 Amigos, súper bonita Sigamos a ver, miren eso Hermosísima Número 4 Aquí en Destin Ahí se fue Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like